hasta no porque obviamente ya no nomás sale él también sale su familia en el programa y supiste supiste y lo vi lo vi vinieron a acusarlos no estuve con tu hijo bueno tenemos el día de hoy amigos al señor sergio arao estamos muy contentos porque además de que esto que hacemos de hacerlo para la chora ahí me sirve para saber cómo está para para platicar con él porque no nomás es que aprovechemos para hacer un programa sino para pasarnos la bien porque ya se nos antoja ir echarnos unos sí hace mucho que no nos vemos que no estamos en vivo exactamente este te acuerdas cómo disfrutamos cuando vienes para acá y organizamos una ida a comer me acuerdo perfectamente es lo chido lo añoro es muy chido eso eso no va a pasar con tu nuevo proyecto porque amigos el día de hoy el señor sergerado pues nos va a platicar de este proyecto que se ve bastante interesante ya me lo habías platicado alguna vez hace tiempo que tenías ganas de hacer este proyecto tocata y fuga qué es esto qué es esto para empezar tengo que aclararles que yo tengo o sea el antiguo cumplir 344 años aquí lo voy a apuntar para mí sí 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 apuntar y mi verdadero nombre es laslo de la vega morris balam claus vitelli y pavón uff se me fue a que laslo de la vega morris balam claus vitelli y pavón lo que puede dejar en laslo laslo ahorita o laslo después este no el ruido es que por un estudio nunca lo había contado en público ok todo el mundo cree que nada más soy sergio arau pero el ruido es que hace 344 años algo pasó que no no me pusieron la fecha de caducidad entonces yo nací en 1678 el mismo año que nació vivaldi de hecho yo jugaba con él a veces así canicas y todo bueno sus jefes no lo dejaban porque para que no se fue a lastimar los dedos y le decía antoñito y a mí me decían las lit las litos las litos y entonces éste yo crecí y me encantaba la música y la verdad es que se me da bien muy bien lo de las letras de las canciones y entonces me junté con vivaldi con vetor en combate con tchaikovsky y entonces como no tengo fecha de caducidad tuve chance de trabajar con todos entonces por ejemplo a juan sebastián bach lo conocí en berlín esquina con general prima aquí en la colonia juárez en un alto de cumbia y me confesó que la cumbia no tenía pero así maravillado no quería hacer todo convertir toda su obra en cumbia pero bueno empecemos por algo hagamos una rola y entonces yo le conté de las vicisitudes de los músicos mexicanos que te contratan y llegan luego dicen ah tu dios salió y ya no te pagan y le conté una anécdota porque un promotor que nos contrató se peló se peló de repente trágicamente porque al salir corriendo lo atropellaron pero esto ya no supe qué año fue o sea estamos hablando de mil seiscientos todavía no 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 esto es ya como mil dos mil ochocientos y tantos mil setecientos noventa y tantos sí y el este esto se llama tocata y fuga y como él me había hablado de la cumbia lo hicimos en cumbia entonces en cumbia cumbia no que en rolera no pero hoy es va a ser un disco completo si la venta un disco completo son diez canciones es el volumen uno porque ya estoy trabajando en volumen dos cámaras buenísimo bueno pero por ejemplo la luego es prueba otra la siguiente canción era me fui andaba yo en europa mochileando ya sabes lo que te vas pero venía de oaxaca con unos honguitos bien chidos y este y de repente me llega un watts y era este johan strauss me dijo tenemos aquí un masivo caile y te eches un palomazo y sabía que traía yo los hongos obviamente entonces ahí nos echamos el danubio blues a ver entonces de a cuántos autores estás como poniendo al día son creo que 12 12 autores este son diez rolas porque por ejemplo en ayuna de la del juventino rosas que bueno él ya sabes es que fue muy loco fíjate juventino rosas estaba cañón estaba el güey en un músico fuera de serie y se fue bueno en europa se puso de súper moda este sobre las olas sobre las olas de juventino pero ya estamos bien en 1800 eso no es el día de 1800 sí pero lo grueso es que él en este todo el mundo daba por hecho que era de strauss porque es verdad que strauss era como el luis miguel de acá entonces todo el mundo daba por y no y la verdad es que era de este mexicanos dijiste es que tenemos que hacer algo que lo saque de del estereotipo del vals y entonces y como en ese entonces había estaba muy muy de moda la música disco lo veíamos de hecho en muchos discos entonces hicimos este esta extrema sobre sobre las olas del bar o sea no van a ser puras cumbias no 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 mezclé todos los géneros porque es otra cosa que dije bueno ya que estoy en estos tiempos porque eso sí el disco lo hice en el último en la pandemia sí 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 hemos avanzado en la música ha evolucionado pues hay que incluir los nuevos ritmos los nuevos géneros pero es pero digamos que el hecho de estar incursionando en tantos estilos es es genuino digamos tu gusto por todos o hay algunos que sentiste que era porque tenía que haber una polca o no sé pues o sea no 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 fíjate fíjate que sí sí conocen mi carrera por ejemplo desde botellita que bueno ahí sí ya era así al que ahora sí porque la cosa es que hace como 70 años este de repente empezaron a hacer las las formas los formatos fiscales y de inmigración y todo y te ponían pongas un nombre completo dice no marches ladlo de la vega morres balán clavos vitelli o pongas uno ponga su dirección electrónica desde el lado de la vega morres balán clavos vitelli hijo y favor no cabía no perdón pero además con mail no mames el primero por eso a don gato a don gato y su pandilla de abenito bodoque oye pero a ver y la pregunta obligada y si salió chido y ese es el disco tenía que hacerse es la cosa curiosamente está muy divertido está muy bueno donde lo grabaste sergio en los ángeles o acá en los ángeles es que me agarró la cuarentena en los ángeles si no tenía ni dónde grabar porque todos los estudios estaban cerrados y me contacté un güey que se aventó y que tenía un estudio pero que es así digo su estudio es la computadora y un teclarito y nos pusimos a grabar él nada más podía todos los martes en la tarde y entonces este pues me aventé que como 50 martes cosa que fíjate que fue una lección bien chida porque normalmente los músicos grabamos contrarreloj porque cuánto cuesten la hora de estudio y el incisario y con este cuatísimo trato hay muy justo y entonces grababa yo por partes lo iba yo grabando y tenía una semana para checar si me gustaba si no me gustaba qué cambios hacerle eso eso nunca lo había hecho en mi vida siempre era contrarreloj y pues yo creo que quedó bien chido eso eso fue de las partes digamos que se le pudo sacar jugo a la pandemia no que había mucho tiempo sí exacto sí sí que qué más hacemos no pues dale otra checada la rola pues sí puedes deprimirte y quedarte así no no puedo salir pero bueno yo creo que no somos de esos oye y obviamente te encargaste tú de del diseño de la portada la fotografía todo el rollo porque eres bien chingón para esas cosas pero tengo mucha ayuda yo ya había trabajado con un amigo que se llama gonzalo castellos que que él me hizo la él fue el que hizo única parte de mi campaña presidencial a claro a ella y su hermano fue el que me hizo el logotipo de de campaña bueno no voy a eso sí los va a sorprender no voy a asumir la música a spotify no se las voy a mandar a ver cómo va a estar la cosa entonces qué va a pasar no va a estar en mi página y en una página de tocada y fuga y se acabó todo así que pasa es eso te pagan o sea no es por lo que te pagan pero me parece indigno te pagan cuatro centésimas de centavo para si alguien oye más de 30 segundos de tu canción entonces me parece absurdo o sea el año pasado de más 130 canciones de tres mil pesos no puede ser no puede ser es como si estuvieras en una relación tóxica donde sí si te violan de madrid y además le regalas tu música y eso hizo eso bueno él por queja lo hizo una millón este millón y mitchell se salieron también a ver a ver tú cómo tú cómo estás más metido en el mundo los que hacen música a ver o sea porque también se ha dado el caso contrario no algunos que estaban como en la postura de de ir en contra de spotify y que luego terminan doblando las manitas no o sea porque te vendes la ilusión de que te va a oír te van a oír millones de gente en el mundo ok pues chance a los demás a mí el a mí el famoso algoritmo no me quiere nada se trata mal el algoritmo no me promueven no ponen mi música en los playlists no sea así y para además la seamos honestos antes la payola para los que no saben qué es payola antes en el radio las disqueras daban dana porque por ejemplo si ven la película de elvis también si la vi la vida apps ahí daban lana para que te repitieran tu canción todo el tiempo no sé si volviera famosa entonces bueno eso se llama payola y es ilegal este pero en el internet no es ilegal porque tú metes a spotify o youtube tú compras tiempo tú pagas lana y cuando ponen quiero ver algo nuevo tu artista sale hasta arriba eso y pues yo ahí si no compito así que sin algún yo no compito a ver a ver a ver compito este pero a ver tu estrategia va a ser o sea va a seguir habiendo una serie de rolas tuyas en spotify por un lado ahorita sí porque están ahí que te parece si vamos a un corte y ahorita que nos platique muy bien cómo va a ser este rollo porque ya tenemos cortes en la chora vamos a un corte regresamos corte oigan ya estamos de regreso este estamos de regreso en la chora estamos ante ante la tele como se dirá esto la la rebelión del señor arau contra contra los este las grandes cadenas de streaming este si le ves futuro a la rebelión está o sea sergio como se puede hacer sí como un teléfono que está entrando pero no le hace eso todo eso suma todo suma a ver porque ahorita lo que tú vas a hacer con este nuevo proyecto es que lo vas a empezar como a digamos a anunciar en redes y todo pero diciendo el que quiera oírlo tiene que meterse a mi página o voy a hacer el lp voy a comprar el disco digo bueno ya está el proceso el disco no es que tarde mucho el lp con las canciones y con un arte muy chido y este y además lo voy a vender en mi página y en vivo ajá porque si no lo van a creer pero inspiración es paquita la del barrio cantaba todas las tardes en su restaurante y y vas haciendo digo eso es como en las redes te hacen la te dan te venden la ilusión de que de que son millones no la verdad son millones para los reguetoneros para bad bunny para a mí a mí no a mí no me siguen millones digo de alguna manera trino este creo que nos podemos identificar en mucho con lo que dice sergio porque nosotros a la hora de estar poniendo nuestros monos en la red pues como que entramos en esa en esa sensación como de digamos de euforia de que pues si le está llegando a me o sea todo mundo están contestando y te están platicando y la gente te está retroalimentando y la chingada claro mucha banda en contacto pero no es que la bronca es que una vez fui con mi esposa a una conferencia de los que de los que armaron el internet se encuentra que un cuate que me sale en un cuate que tiene una greña lo que es una y una barba gigante al el de nápster no el de nápster sí así a ese nos dijo y tengo que pedirle perdón a todos los autores porque para estar cuando él él fue el que propuso no es que todo sea gratis para todo nos parte una madre es que es que parte como de un rollo según esto bien hippie brasa de totalmente ahora sí ya se democratizó todo el pedo señores todo mundo puede opinar pero donde está la chamba se llamaba se parker ese güey o no a verlo si bueno me acuerdo no me acuerdo el nombre de verdad de acuerdo de su facha porque no pero es que ciertamente eso de democratizar las redes y demás si nos alcanzó a dar en la madre porque una de las cosas por las cuales uno podía cobrar un sueldo en el periódico es que obviamente la gente va y compra el periódico y de alguna manera se va generando pues esa inercia de que usted llega una lanita porque hay anunciantes porque todo el mundo va y compra el periódico porque todo el mundo quiere el periódico en su casa y ahora lo chistoso o la manera en la que puede pasar esa cosa que te puede pasar con con tu disco sergio es que hay alguien que dice oye me latió mucho la onda que trae este ahora ahora y voy a invitar al hazlo a al cierre de tenemos este una onda en ibm que vamos a irnos a a cancún y ahí el cierre va a ser el grupo de este cabrón que va a tocar y entonces cuánto nos sale y es parte de ese como el show y no nomás eso quién crees que le va a abrir al señor las lo trino y gis van a estar ahí hablando cabrón ya se armó ya se armó la machaca hablamos después de la entrevista si este puede ser jam de moneros con el final de una tocata y fuga de señor las lo está buenísimo es que esa es la parte en la que uno va encontrando como ciertas pues yo creo que es como la publicidad ahora ya no ni siquiera la gente está pagando en la televisión porque antes se gastaba mucho lana en la tele y ahora todo se va a si tú ves tick tock ahora tick tock ya saben los que tienen mucho o sea los que tienen mucho jale de que casi siempre son los infrances en algunas o sea en chinga te das cuenta los los que sí están sacando lana verdad o sea si es bastante sencillo sí sí porque ya están entonces estás en medio de que sale su rollo de isla ya va a ser otro chiste se va a salir vestido de que una señora que hace el chiste y luego ya la señora está vendiendo este hoyas de prestige hay amigos con ustedes ya pueden hacer un huevito en la mañana y difícil 15 minutos y entonces la tecnología avanzó años luz pero regresamos a vender utensilios de cocina al viejo al viejo estilo es que el nicho que tenemos nosotros es este es es el el lo humano es estar en contacto con él cuando ustedes hacen sus jams way es una maravilla es lo que decimos es lo que decimos no es igual al cierto que en los pinos de quién es el perro acá también hay otro no es el tuyo o es una vez más un perro dentro de nuestra cabeza no perdón sígueles y ya estuviste en los pinos y si no lo que pero que lo que hago es que cuento todas las historias mi relación con todos los compositores entre canción y canción y es de alguna forma es muy teatral y es como un concierto es como escar yo digo que es car pero ok ok sí 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 me suena ya sabes improviso como sí sí depende de lo que te grita el público lo que trae más pero es con es con es con grupo en escena verdad un grupo somos siete siete que chido no es por nada pero suena muy cabrón no pero además sales con tu como si estos son así aquí lo estamos viendo y si lo van a poder ver todos gasto que están viendo en youtube sí 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 bueno ya están subiendo a las redes un chorro de vídeos oye y si es muy clara o sea si si detectas claramente de qué rola clásica estás esté ahí güey no hay forma o sea si te digo este es un son súper reconocibles pero entonces perdón dijiste hay unas que son versión cumbia hay otras que son el disco que más no hay hay un sol porque el que dice con rossini el de este se llama en la original se llamaba la apertura de guillermo ten la apertura de guillermo ten la apertura de la apertura y ahí cambia cambia hay un momento donde se se fusiona y se vuelve charleston cuando hace se vuelve charleston y luego y luego regresa al sol oye no suena suena muy gozoso del rollo en danubio blues entonces qué divertido en danubio blues de repente se vuelve estamos en medio del blues y devuelve y se vuelve banda norteña y luego regresamos al sol está hoy yo digo que no es un trabajo de fusión sino de confusión muy bien o sea pero a ver pero toda esta gente que estaba allí en la en la imagen que son o sea cuántas guitarras y cortos de la mujer si mi mujer canta y la otra chava también son dos cantantes mujeres pero este otro guitarrista y yo tocó la guitarra también bajo teclado y teclado y un teclado pero este tenemos ahorita que es la fase 1 tenemos la parte de la orquesta sinfónica la tenemos grabada eso se llaman secuencias lo que de repente entonces eso va entrando eso sí tenemos que ir todos parejitos porque si no 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 marcha que es como el rollo del sampleo es el sampleo exacto está programado o sea no es que esté grabado grabado en una cinta sino que que la en el teclado lo vuelve a tocar ya está programado para nada pero si tienes que ir a la albina claro pero es muy bien este y bueno la fase 2 será que tenga vamos a tener una orquesta de cámaras de nosotros guau y la fase 3 es que vamos a invitar a todos nuestros cuadernos es que invité a mis amigos a cantar cuando en la primera de tocada y fuga canta andré este verde y la de superlados y en este danubio plus canta a javier burruchaga este voy a ver y canta carga carmen de cañón que es la que hice con bíceps y luego este está también piro pendas el ritmo peligroso está este jose force ok muy buenos amigos que la del techa en la de tchaikovsky la canción tiene como invitados y esa con jose que qué ritmo es esas es como onda nirvana gronchera yo trabajo en wall street pt y tengo agua en buena liga esa rola es buena cabrón era lo que sí de veras tengo que es que los estos clásicos si estaba muy gruesa la ciudad pero cada vez que iba a grabar algo regresaba y toda la semana soñaba la canción sí 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 y en estos ritmos tus más qué chingón cabrón sí 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 el otro día el otro día vamos a ir ahorita un corte pero el otro día que estaba viendo la historia de john williams en el músico este de todas las películas de silver y demás tiene muchísimo de este de este autor ruso este que hizo pinturas en la exhibición como se llama es que tiene mucho de musorg y en sus películas porque nosotros que cuando lo oyes tú dices oye cabrón esto esto debería estar en una película pues ya lo hizo yo ya lo hizo y hay partes en las cuales incluso como él hacía la música de de perdidos en el espacio de la serie hay mucho hay una parte de la serie que lo interesante no es hacer es muy chafa es decir muy este muy muy pero es la música mira vamos a un corte de la media y regresamos para seguir platicando de esto ya vi donde ves regresamos amigos estamos aquí con el señor sergio arau porque lo invitamos a la chora trae un proyecto buenísimo que ustedes si lo quieren buscar en spotify bien en amazon music o en nasta no está en itunes no está en nada está en su página y la página de sergio arau es ahorita se va a ver aquí en la pantalla pero si estamos se nos están yendo en radio cuáles es a ver es arroba sergio arau en twitter en twitter este sergio arau puntocom en la página y en facebook es el caro así y luego tocada y fuga puntocom es donde puedes oír la música pero ya estaba no va a estar la semana que la semana que entra y también ya hay un vídeo el primer vídeo que también va a estar en mi página con andrea eche berri sobre tocada y fuga oye qué padre y la de ella con qué ritmo es es la cumbia a la cumbia con la que empezó el rollo la verdad es que como lo de john williams también hace este la sesa y musicalmente hay escalas que son universal que todo el mundo las usan entonces por ejemplo tan tarde pero tanto 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 como el amor la cumbia entra naturalmente señor nada más bailas para atrás y ya que bien que bien oye pero ahí por ejemplo con este che berri fue presencial la cosa o es a través ya de... No, no, la grabé o sea, yo, o sea, ella la grabó en su estudio en Bogotá, era plena cuarentena, entonces estaba en Los Ángeles, por Zoom nos comunicaban estaba así, esto así, da, 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 pero fue a distancia, igual con con todos realmente, nada más con... No, es que ese estilo ese estilo de trabajo sí, creo yo, que llegó para quedarse ¿no? El de los, este, Zooms y StreamYard y todo ese... Como estamos ahorita Sí, 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 o sea sí, se dieron cuenta de que de alguna manera tenían que mejorar y en la música debe ser algo mucho más complicado, pero que sí se logró, porque por ejemplo Los Stones sacaron una que se llama Living in the Ghost Town que le hicieron cada quien en su casa. Ah, ¿neta? Los Stones Sí, Richard Reeve en Ohio este Mick Jagger en, 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 en Inglaterra y todavía vivía Charlie Watts este, que en Francia, y entonces cada quien grabó su pista y, y luego hicieron hasta el video y entonces está fantástico eso, poderlo hacer Sí, porque como, como hemos, eh, he dicho ya en los, este, varios momentos de la pandemia, como que, como que, como instrumento de chamba, sí está muy chingón esta cosa que se logró con estos sistemas, ¿no? Todavía no han terminado de jalar para las parties, que es como que se trató en un principio de organizar tu peda virtual y eso, eso todavía chafea muy gacho, ¿no? O sea, como que no, no agarras ambiente realmente, por más que te esfuerces, cabrón. O sea, yo te estoy, yo te estoy viendo ahorita que se está tomándote una copa de vino tinto, mi querido Sergio, y te digo, yo quiero estar ahí, eso es lo que me hace falta, que, que yo digo, a lo mejor estamos haciendo el programa y ya me estamos sirviendo ya un minito, y luego se acaba el programa y le vamos a seguir con la plática que tenemos, este, atorada de hace años, de lo que sea, de la vida, de cómo vamos, de todo eso, ¿no? Pero obviamente, este, esta, esta oportunidad que tuviste de haber hecho esto en Los Pinos, ¿por qué? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué fue en Los Pinos? Este, bueno, para empezar lo de Los Pinos es una cosa muy loca, porque yo, yo crecí cerca de Los Pinos, o sea, vivía yo en Tacubaya, y siempre, y, y los Pinos siempre eran así como un lugar extraño, siempre entraba el presidente, que siempre, cada vez que llegaba el presidente, llegaban, ya sabes, como mil, este, motociclistas, patrullas, ¿verdad? Y llegaba así, ¿no? Y entonces, ay, güey, si quién sabe, quién sabe, es como el mago de Oslo, ¿no? Y entonces, este... Al asno le tocó que llegaron carruajes con, con Porfirio Díaz. Claro, pues, sí. No, pero síguele, síguele. No, entonces, el, no, yo siempre pensé que era una, una casa como, como la Casa Blanca, como la, ¿no? Sí. El Capitolio, no sé, y que ahí vivía el presidente, pues, no, no, solo a que lo abren, me entero que, no, ahí creo que 14 o 15 casas, y cada presidente hizo su casa. Entonces, dije, no, pues, o sea, fui hace como dos años a ver un documental ahí de un amigo. Ajá. Oye, pero, pues, no, pues, esto hay que recuperarlo para mí. No para la gente. Entonces, ya me dieron ganas otra vez de ser candidato a la presidencia, y ahí pienso hacer mi, mi, mi casa más grande que el, porque la más grande que hay es la de, la de Miguel Alemán. Ah, ¿sí? Sí, no, no, es un, pero bueno, Miguel Alemán terminó su, su sexenio, y era el segundo hombre más rico del mundo. No, mames, pues, sí. Ah, canigo. Entonces, yo quiero hacer una mansión más chancha que esa, para que México entre a la Organización de las Mansiones Unidas. No, pues, cuánto proyecto, hermano. Por favor, no. Ahora sí, ahora sí eres un verdadero chaburruco. Tengo muchos proyectos. Sí, auténtico. Estaba poca madre, no sabía eso. Me imagino que el, el, el más, eh, la casa más chera, la de Fox. Y, este, y la que, la que tiene la mejor cava es la de Calderón. Y, este, el que tiene, el que tiene espejos en los techos es la de Peña Nieto. O sea, pero ahí ya te aventaste entonces el concierto. Ya me aventé el concierto en la escalinata de la entrada de la casa de Miguel Alemán, que es la más chancha. Y sí se ve muy, cuando, ahora que vean, si ven en, en, en línea ya hay muchas fotos ahí de, estamos ahí, porque se ve impresionante. Ajá. Pinche palacio. Qué chingonería, cabrón. Qué, qué, qué joya y qué buena idea. Pero entonces esto, digamos que es como el pre, este, esto que hiciste. Sí. O sea, y qué se hace, o sea, sacas ya el material y vas a empezar a hacer alguna gira o algo así, o qué? Estoy armando una gira así por, por todo el país, para empezar, y estoy, este, mira. Ahí está, ahí sale. No, pero ese fue en el vicio. Ah, qué maravilla que tocaste en el vicio. Ah, me encanta. Me encanta. Sí, sí. Ahí se oye todo muy bien y se ve perfecto. De hecho, ahí estrenamos. O sea, chulas, con las reinas chulas. Muy bien. Muy bien, chulas, sí. Ok. Sí, todo es padrísimo. Y, este, la idea es que voy, voy a tratar de tocar mucho, muy, muy, en muchos lugares de todos tamaños y colores y sabores, para que la gente vea y vaya en vivo, es que también me estoy peleando con eso, porque. Eso, eso va a seguir siendo entonces otra de las grandes salidas a este problema que estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las tocadas en vivo. Tocadas en vivo. Porque además, mira, te improviso muchísimo. Si no hay público, ¿con quién improviso? No, marches. Qué rico, ¿no? Sí. Y vas diciendo cosas y ves que ya dan una onda y se va por. O sea, a ti también, digamos, te partió la madre de la pandemia. Sí, sí. Sí, 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 definitivamente. No, bueno, veo que los músicos, fuéramos, es al revés que la Biblia, fuéramos los primeros en parar y los últimos en regresar. Sí. Sí, sí, sí. Tanto como el teatro en vivo, el... Todo eso. Sí, sí. Incluso ir al cine, este, está, está, digo, ya viste las plataformas, empezaron a estrenar cosas en, en la tele, pero... Pero hay mucha gente que ya no regresó al cine, ¿verdad? Sí, muchísima. A mí sí me sigue... Yo sí regresé. Y yo también, a mí sí me gusta. A mí me gusta mucho ir a ver la película a su lugar y tú muy cerquita de donde vives en Los Ángeles, hay uno que se llama Beverly Cinema, ¿no? Sergio, que es una joya porque ahí te pasan la película en el formato original, es decir, en 35 milímetros y se ve las películas. Creo que es de Tarantino. No, es de Tarantino y es un cine así dedicado a eso, a que, a que se vea el cine como, como fue diseñado para, para verlo, ¿no? Y Tarantino es el que escoge las películas, todo, así que sí. Ah, qué maravilla, cabrón. Ok. Este, supongo que, o sea, viste en alguna, en alguna sala de cine la de Elvis? Sí, pero aquí en el DF. Ajá. Digo, de cualquier manera, si es un espectáculo para ver en cine, ¿no? O sea. Sí, 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 sí. Hay una... No, lo que pasa es que no sé por qué el director decidió no ponerlo gordo cuando estaba gordo. Ajá. O sea... Ah, sí, cierto. Es una decisión cinematográfica, pero yo no entiendo por qué, o sea, porque, porque, es más, hay un momento en la película que dice que ya no quería salir de su cuarto porque estaba muy gordo. pero tú lo ves y está flaco. Ajá. Y está fuertísimo, güey. Ajá. Sí, tiene razón. O sea, sí se ve, sí se ve pasado, pero, pero no gordo. Pero es que yo me acuerdo de, digo, yo he visto muchas películas de... Digo, y lo raro es que tuvieron que poner a Tom Hanks gordo, ¿no? Porque así al general, al coronel este, ¿no? Al coronel, sí. Sí, sí. Este... Oye, tiene, verdad que, verdad que tiene muy buenos momentos musicales la peli, o sea, yo, este, en esta cosa que hace, yo me acuerdo desde la de Molino Rojo, en que de pronto como que se mezclan las rolas. Sí, es que exacto, sí. Es que tiene unas mashups ahí muy buenos, cabrón. O sea, no es mi película favorita de este director, pero... Sí, sí. Pero es un genio con eso, o sea, en en este Molino Rojo. ¿Cuál es tu preferida? ¿Romeo y Julieta o la de... Molino Rojo. Ah, Molino, la de Molino Rojo. A mí esa también me encantó, y fue de las que me ha ido mal, es que a mí me ha ido muy mal, este, recomendando películas y llevando amigos al cine, porque muchas veces me dicen, ¿qué me trajiste a ver, cabrón? O sea... A mí me gustó Gatsby, fíjate, a mí sí me gustó la de DiCaprio. Ah, ¿es de Baz Luhrmann? Sí. No, sí, es un superdirector, ¿no? La verdad, sí. La de Romero y Julieta. Sí. Sí, esa se hizo ahí, se la filmó en Ciudad de México. Ajá. Ahí se llevó a DiCaprio y a todos sus actores ahí. Sí, volvamos al cine y iba a decir, volvamos a los conciertos, como si yo fuera a los conciertos, que más lo soy, soy un farsante, cabrón. Sí, sí, la verdad, sí. Voy a tocar una llaga que siempre te la platico, siempre te la digo cuando nos vemos. ¿Cuándo viene la parte de Un día sin mexicanos nuevamente? Es que está muy cabrón, ¿verdad? La pandemia le dio la madre también a todos esos proyectos. Sí, fíjate que firmamos con una compañía, nos pagaron por hacer el guión, ya iba todo y entra la pandemia. Ah, claro. Y valió madre la, o sea, la compañía ya no pudo, ya perdieron los derechos otra vez, entonces, tenemos el guión y tenemos todo, pero ahora hay que ver con quién la vamos a hacer. Mira, la verdad es que a veces los proyectos son, o sea, tú no sabes cuándo. Oye, pero, Sergio, ¿y Un día sin mexicanos no aguanta una serie? ¿No estaría? Sí. Ándale, ándale. Nosotros íbamos tras la serie y la compañía dijo, no, ya analizamos, no sé qué, la película es más fácil. A la hora ni salió la película, pero sí pensamos que una serie, porque imagínate, todos los casos de, o sea, digamos, todos los mexicanos que desaparecen, todos los latinos que desaparecen, pues, bueno, en un hospital, en una comandancia, en un cuartel militar, o sea, en el cine, originalmente en el corto que hicimos de Don Saneo la película, queríamos localizar a Tarantino para que fuera, y decir que iba a ir a filmar con Robert Rodríguez, y que Robert Rodríguez había desaparecido. Nunca lo logramos. Era buena idea, cabrón. Está chingón, cabrón. Está buenísimo, vamos a ir, ahorita vamos al último corte y regresamos. Ya estamos de regreso, me late muchísimo cómo estaba planteado en un día sin mexicanos, en ese corto, y que obviamente la película, yo que la he vuelto a ver, Sergio, digo, esto da para muchísimo, porque la vida, yo sigo que la vida en Estados Unidos se ha vuelto todavía más indispensable para los gringos, no nomás los mexicanos, los latinos. Todos, todos, todos. Sí, de acuerdoísimo. De hecho, por ejemplo, en la pandemia, cuando decían los indispensables, eran los mexicanos, que no chinguen. O sea, eran los que seguían piscando a pesar de que había pandemia, a pesar de todos. Rifados. Siguen trabajando, y son, sí, carajo, o sea, definitivamente sí. Oye, pero tú, ¿tú tuviste tu clásica crisis pandémica? O sea, de que de pronto te sentiste sin sentido y la chingada, encerrado en tu cuarto. No, 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 no soy hiperactivo. No, más bien, ¿qué hago? ¿Hora qué hago? No, sé que eres hiperactivo, porque ahora yo sí te voy a ver pronto, bueno, por ahí de septiembre, octubre, finales de septiembre, octubre, si es que coincidimos en Los Ángeles, porque voy a ir a, voy a ir a hacer una exposición a ese lugar donde tú también hiciste unas cosas de luchadores. ¿Al congarú? Sí. ¡Ah, qué chingón! Con este, con... ¿Brat? No, entonces no es el Congarum. Es una tienda donde venden cosas de... ¡Ah, Republic of Lucha! Exactamente. ¿Cómo, cómo? Con Javier. Con Javier, exacto, con Javier. ¿Se llama, cómo, Sergio, otra vez? Republic of Lucha. ¡Ah, Republic of Lucha! Ok, ok. Es que unos de los socios son, este... Rey, Rey Fénix y Puro Miedo, ¿cómo se llama? Sí, esos dos luchadores que son latinos, que tienen un exitazo en Estados Unidos. Pero, además son, yo creo que los mejores luchadores que existen. ¿Puro Miedo se llama? Se llama... Ay, joder. No se llama. Es que su lema es, dice, cero miedo. Cero miedo. Cero miedo. Ya, 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 ya. Que él no le tiene miedo a nada, ¿no? Eso, eso, ¡eso! No, no, pero la verdad es que yo trabajé con ellos en Lucha Underground, porque... No, pásale, pásale. Trabajé con ellos en Lucha Underground. Ajá. Es una serie que estuvo en el canal de El Rey, que es de Robert Rodriguez. Era un reality show de lucha libre. Y grabé 18 programas con ellos. O sea, yo era la banda que tocaba ahí. Nada más que presentábamos al principio, al mero principio, salíamos como 15 segundos, pero durante el día, entre lucha y lucha, tocábamos, ahí entreteníamos a la gente. Y te digo que no eres, que no te pandeaste en la pandemia, porque vi que sigues haciendo tus chamarras, y sigues haciendo tus monos y exposiciones. Tus chambritas. ¡Padre! ¡Qué toninos! No, todo está chingón. Lo que sigues haciendo gráficamente me sigue encantando. Es algo que deberías de explotar mucho más aquí en México, porque, puta, es que está muy padre lo que haces, además porque es artesanal. Pues, 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 es lo que he hecho toda mi vida, la verdad es que, este, de lo que más tiempo he metido en mi vida es dibujando y pintando. O sea, pero entonces, te cuentan, el espectáculo este de tocada y fuga, o sea, ¿tú te metes directamente a diseñar los vestuarios? En este caso, la verdad, tú me ayudas, o sea, mi hija es escenógrafa y diseñadora también, hace cine, ella me hace, por ejemplo, ella hace todos los videos que tengo atrás en la pantalla, que estamos tocando, que estamos tocando, y, este, y... Y hace los videos y los edita, y... Yo, yo, digamos, hice, diseñé el concepto, que era como, es de época, pero punk, entonces mezclamos cosas súper, súper, de ahorita, con cosas súper viejas. Entonces, este, ella hizo unas cosas también, este, mi esposa Yareli, que es mi cómplice, también ella, ella también diseñó varias... Saludos, por favor, a Yareli. A Yareli, claro que sí. A Yareli. Y, y, este, es que la verdad, es un gran proyecto y es muy divertido, o sea, este, yo creo que, que lo que estás haciendo, y lo que la gente va a tener la oportunidad de escuchar ahora, que esté en tu página la música, y es que tiene, es una onda como tú eres, o sea, multimedia, no nomás es que vas a entrar a la onda de la página con la canción, sino que vas a ir a una cosa en concierto, que seguramente te vamos a ver en Guadalajara, en el circuito que hagas, que vengas acá a tocar. Vamos a ir, lo supuesto. Este, pero además hay una onda visual atrás, pero además hay una onda gráfica y de camisetas y de cosas porque... Bueno, claro. ¿Sabes qué diseñé las guitarras? Agarré un... No lo dije. ¡Qué maravilla, cabrón! Pero hice un... Agarré un diseño barroco, ya sabes, unas chingaderitas, quiero decir, y entonces todas las guitarras que usamos están, están... y tienen ese diseño. Usamos cuatro, cinco guitarras. ¡Qué maravilla, cabrón! Lo que pasa es que me encanta, es que, güey, se antoja hacer todo eso. Fíjate que yo antes pensaba que multimedia era cuando los asaltantes se ponían una media y le estaban... a los bancos. Porque, a ver, Trino, lo que se nos traspapela a veces es la diferencia entre multimedia y transmedia. A ver, ¿ah, verdad? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y pantimedia? Sí. No, este... Es este... Pues concepto que yo ya... Sí queda... Sí queda muy como de mi... De mi generación de élites o multimedia. O sea, no soy súper... Sí, claro. Y ahora dicen que... Porque antes decían versátil, grupo versátil. Antes, antes. Antes, antes. Está chingón, un grupo versátil con Tchaikovsky y con... Exacto. Bueno, de alguna forma este es mi primer disco de covers. Claro, claro, claro. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Está muy padre desde que me habías platicado esto que lo traes ahí y lo traías en la cabeza. Ya, ya has escuchado. Este... Verlo ya, ahora sí, como realizado, me parece fantástico y por eso yo tenía muchas ganas de que platicáramos en la chora para... Qué chido. Para ponernos al día y para... Pues también que la banda sepa que estás haciendo un proyecto que está muy divertido y muy original, claro. Fíjate que en la primera... Y dimos una función así en un... Atentamos un teatrito y dimos una función para cuates y familia y todo, sí. Y yo decía, me entró un ataque de pánico y dije, ¿por qué? Porque hablo mucho en el show, hablo muchísimo. Ajá. Este... Y tú, no, 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 estoy contando un chiste, espérenme. Exacto, exacto. Pues no vamos a dejarlo lamentando. Que entonces, este... Me entró como un ataque tantito antes de entrar a la escena, me entró como un ataque de pánico. Ya. Pasamos... Pasamos ese susto y los siguientes tocados han sido muy, muy ricos. No sé, yo tengo la teoría, a ver si coincides conmigo, de que cuando es un evento que sabes que todos los que están ahí son tus familiares, esos que son como los más críticos, más cabrones y más... Te pueden decir las cosas cuando es alguien que es general, que quién sabe quién chingados, hay un... La luz me va a pegar tan fuerte que yo sé que hay banda ahí, pero no sé qué idea. Y te sales y pum, pum, o sea, dices pendejadas. Pero cuando vas a salir y vas a... Y te conocen, son tus... Había muchos colegas, muchos músicos. Sí, entonces te da ese ataquito de que... Ah, claro, claro, claro. Sí. ¿Tú te llegaste a aventar alguno de estos como conciertos virtuales en la pandemia? No. No. No, ¿sabes qué me parece? Yo siento que los conciertos en línea, tú mejor ves a Queen, mejor ves a Led Zeppelin, o sea, güey, vas a competir contra esos güeyes, ¡mata cabrón! ¡Está muy bien! O sea, no hay este... Porque el chiste cuando estás en vivo es que la música te pega en el pecho y te sientes, si sientes la emoción de todo, es como cuando vas a la lucha libre, al rato, por más serio que quieras estar, al rato y te digas, ¡mátalo! Sí, sí. Sí está, sí está aquí en el cine, en Chapal, aquí está. Antes, antes, ya ahorita ya le quitaron el House of Blues de Los Ángeles, pero antes en el House of Blues de Los Ángeles hacían el Gospel Brunch. Entonces, ibas a... ¡Ah, qué padre! A bronchear, pero además salía un coro de gósel, así que... ¡Qué buen plan, maestro! Sí, la verdad, sí. ¿Por qué quitaron el House of Blues de Los Ángeles? ¿Todavía están... ¿El de San Diego todavía está? Sí, pero vendieron el terreno, y ahora hay un hotel. ¡Oh, qué la chingada! Sí, hay un Oxxo. El Oxxo Blues, ahí sí. Hay un rollo muy loco que pareciera que como que hubo un borrón y cuenta nueva en miles de cosas, en música, en arte, o sea, la pandemia borró, así, de la paz de la tierra, restaurantes chingones, hay uno que, no sé, haz de cuenta, como el Danubio ese que está en Ciudad de México, hay uno inglés que por ahí comentaba en el otro día que ya por la pandemia los cerraron, o sea, es como si hubiera llegado... Librerías. Selectivamente, sí, librerías selectivamente a borrar de la paz de la tierra cosas que ya estabas acolumbrado, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Qué gacho! Pero aquí estamos, maestros. La chocada afortunadamente sobrevivió. ¡Puz! No, pues sí, güey, o sea... No, sabes, a mí, a mí mi mujer me aplicó la de Boca Negra, que, este... ¿Cuál es eso? Ah, la que hizo el himno, la letra del himno nacional, su esposa lo encerró hasta que terminara, porque hicieron un concurso para el himno, ¿no? Claro. Y su esposa lo encerró hasta que terminara la letra, y es el que ganó. ¡Qué buena táctica, cabrón! ¿Te aprecieron esa? ¿Te la aplicaron? Un poquito, sí, sí, porque yo le dije, porque me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Pues le dije, pues voy a grabar, tengo un chingo de canciones ahí, que nunca he grabado, voy a hacer una exposición, tengo una exposición de objetos que quiero, que no he terminado. No, te digo que no, no para este señor. Me voy a clavar en eso, y me dice, pues mira, si haces todas tus chingaderas, yo no te apoyo. Si haces lo de la música clásica, va. Claro, ¿cómo va? Ok, sí, sí, sí. Eso hizo. No, pues la neta, muchas felicidades, estamos listos para oír. Sí, listos para ver, para oír. Y listos para verte y recibirte acá en Guadalajara, que tienen muchos motivos para venir. Ay, tenemos que vernos pronto. Sí, 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 sí. Los extraño un chingo. Sí, maestro, acuérdate, y tienes que venir a visitar aquí a tu familia, y pues acá andamos también nosotros, que ya somos también tus brothers, o sea, ya, ya, hombre. Creo que desde que no nos, desde que esa vez que nos vimos, no nos hemos vuelto a poner pedos, que sí yo. Desde entonces. No, en serio. No te creas. Sonaba muy bien la frase. Oye, se nos está acabando el tiempo, mi querido Sergio, se nos fue el programa muy rápido. una de las cosas que me acordé de ti es porque salió otra vez el videito donde nos enseñabas lo del gallo. claro, eso estaba rolando, sí, sí. salió otra vez por ahí, dije, está haciendo un proyecto, vamos, la chora, lo que sigue, ya sé que estamos en bocajarro, pero si está en Los Ángeles, a lo mejor si puede, si está en México, a lo mejor va a andar en gira, pero qué bueno que sí pudiste. No, chicos, te agradecemos un chingo. gracias maestro. No, gracias a ustedes, neta, me encanta la chora, ya sabes. Visiten la página, visiten la página que es, sergiorao.com o tocada y fuga.com. Exactamente, sergiorao.com y tocada y fuga.com, todo en minúsculas, pegadito. Arroba, sergiorao en Facebook e Instagram. Sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces, choreros, ahí está el mantel puesto, listos para celebrar con el maestro Arau. Abrazos a todos. Siempre te queremos un chingo y eres parte de la chora, cabrón. Arre, machín, tocada Matehuala. Chinga, eso que chinga.